Mi juego es los conos. Se juega un equipo contra otro, debo dir a la organización, en un campo. Vamos a jugar los campos de balonmano pequeños y consiste en colocar los conos en el área de balonmano. Tendremos cinco o seis conos cada uno. Lo que el juego trata es que tenéis que intentar quitarle el máximo de conos al otro equipo o todos en el tiempo que tenéis, que son cinco minutos. Las reglas del juego. Un equipo no podéis... En tu campo no te pueden pillar. Solo te pueden pillar cuando entres en el campo contrario, que es a partir de mitad de campo. Podéis pasar dentro del área, así que tenéis cuidado con las estrellitas y el aborre ahí y con las cosas de Andrés. Y si os pillan, tenéis que quedaros en el sitio haciendo sentadillas o saltos verticales. No vale estar parados. Y solo os pueden salvar cuando un compañero vuestro vaya y os toque la mano. Si os toca la mano, tenéis que volver a vuestro campo cuando os voy a poner el cono, cogeis el cono, una vez que tenéis el cono, ya no os pueden pillar. Y tenéis que ir corriendo o andando, pero corriendo porque el tiempo se pasa, hasta vuestro área y colocar el cono. No vale estar todos los conos pegados. Tienen que estar a diferentes distancias. Si hay problemas con quién ha tocado antes el cono o si te han pillado antes, pierdas papel o tijera y se soluciona rápido. ¿Qué más? Vale. ¿Lo habéis entendido? ¿Se puede ir pasando los conos? No. Si lo coges tú, tienes que llevarlo aquí. ¿Y coge más de un cono? No, solo se coge un cono y un cono. Y en el mismo equipo podéis decidir si queréis ir a por conos o quedaros en vuestro campo para pillar a por los que vengan vuestros conos. No vale hacer el perrito guardián encima del cono. Tenéis que estar a una distancia. Y ya está. Vale. Voy a hacer seis equipos. No, cuento. ¿Qué más? Si te pillaste cuando tienes el cono. No, no vale pillarte con el cono. Cuando tenéis el cono ya no te puedes pillar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, toca. El uno. Rápido. El 1, 2, 3, 4, 5 y 6 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Cuántos sois del 1? El 1, levanta la mano el 1 El 3, pero si sois el 6, imposible que seáis 5 personas en el 6 4 4 Equipo 1, peto rojo Equipo 2, peto verde Equipo 3, peto 3 Que no está allá arriba Ya, ya, ya Ya está, te lo voy a ver Un minuto para rezar un nombre de equipo Y decírmelo ¿Cuál es el 1 en el sol? ¿Cuál es el 1 en un minuto para rezar el 1? Más viste del 1 en el sol ¿Cuál es, cuál es? Más viste del 2 ¿Cuál es el 1? ¿Nosotras son el 1 en el 1? ¿Se refiere de 5? Ítomo yo, pero no guests Ya, ya het ¿Y toda No net Qué opción sos Vamos, vamos a hacer rojo. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. No tenemos que coger esto y grabar. A ver, yo no quiero nada. Pero después voy a ponerlo en YouTube. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Y yo, Álvaro? Soy youtuber 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 ¡Gracias! 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 ¡Fullero! ¡Gracias! ¡Kracias! Si esto está... ¡ тысячετεVito! ¿Qué soy Fugiero? Joder, cómo te la estás jugando... ¿De verdad qué te la estás jugando eso? No he modificado nada... ¡Actualiza tu navegador! ¡Actualiza tu navegador! ¡Tú dale! ¡Dale, dale! Tiempo. En este campo, en el equipo uno contra el cuatro. Aquí el dos contra el cinco. El último golpe contra seis. ¡Preparados! ¡Papá! ¡Papá! A ver... ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Separados! ¡Separados! ¡Pincho! ¡Chao! ¡Chao! ¡Separados! ¡Aquí dosinas!